¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Hola mi amor Sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste hasta el color de tu pelo Porque empiezas una nueva vida Sin miedo ¿Sabes? Deseo que encuentres toda la felicidad Que yo soñaba poder darte No, 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 eh Perdón Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar, sin comprender Que hay una raga envenenada aquí en mi pecho El mar ya está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón Que lastime tu corazón Muy me avergüenzo Fui el motivo de tu llanto Queriendo que tanto Pues te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te amo Te perdí Pero te amo No, no puedo exigir que me perdones Mis errores son graves y es muy duro Caminé por la senda equivocada Cuando me diste amor Ese amor puro Hoy no sirve de nada mis pregones Cuando quise volver ya era muy tarde Caminé por la senda equivocada Y te hice llorar Soy un cobarde Sé que otro amor encontrarás Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz Que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte Quisiera abrazarte Pero sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar De tu abandono Ni yo me perdono Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Te amo Soi un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo. Guamantla. Sí. No hay que pasar una mujer, no hay que pasar. No hay que pasar una mujer, no hay que pasar. No hay que pasar una mujer, no hay que pasar. Cruzar en los montes, los ríos, los valles, poder irte a encontrar. Salvaría tormentas, ciclones, dragones, sin exagerar. Porque en mí ya siento que te necesito, que me he enamorado. Por poder mirarme en tus ojos conmigo, y vivir la gloria de estar a tu lado. Porque en mí ya siento que te necesito, eso y más te haré. Por asegurar la sonrisa de tu alma, buscando equidad. Yo podría empeñar lo más caro que tengo, que es mi libertad. Y sería un honor y amor ser tu esclavo, sería tu juguete por mi voluntad. Y si un día glorioso en tus brazos acabo, ¡qué felicidad! Si sería un honor y amor ser tu esclavo, sería tu juguete por mi voluntad. Y si un día glorioso en tus brazos acabo, ¡qué felicidad! Y si un día glorioso en tus brazos acabo, ¡qué felicidad! Y si un día glorioso en tus brazos acabo, ¡qué felicidad! Y a mi felicidad A vergüenza de mi orgullo Aunque eres mi necesidad El corazón de quien te olvide Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Cantuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Cantuado sobre el tiempo, los ojos respiran tu aliento Pero te llevo dentro de mi ¿Qué sería el mundo sin música? Todo aburrido Por tu razón, me marcho Víctima de un alto ruego Me voy, por otro amor el corazón Vente marcho Seguro que te olvide, no estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Cantuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Te voy pero te llevo dentro Te voy pero te llevo dentro Te lo llevo en todo mi cuerpo Cantuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí que me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento, pero te llevo dentro de mí, pero te llevo dentro de mí. Gracias.